Bien, en este videotutorial vamos a ver el estudio de las redes virtuales o VLAN de nivel 1, es decir, aquellas que están basadas en el puerto. Hay también de nivel 2, que están basadas en la Mac, o en el nivel 3, que están basadas en la IP, y hasta incluso de niveles superiores, que están basadas en el protocolo que utilice cada uno de los dispositivos conectados al switch, que es el dispositivo donde se realiza un switch gestionado, donde se realiza la configuración de las VLAN. Marionet es un programa que permite la simulación de estas redes virtuales, debido a que tiene un switch que se permite configurar las VLAN a través de un terminal. Bien, habréis notado que en el inicio de este programa hay un pequeño cambio con respecto a la versión utilizada en los anteriores videotutoriales. Es la misma versión, pero una revisión posterior. En este caso, nosotros estábamos utilizando la revisión que viene en la página de Marionet, que era la revisión 318, y aquí he tenido que utilizar una revisión posterior, en este caso, en particular, la 360, porque en la 358 se descubrió un bug con respecto a las VLAN, que intercambiaba o invertía algunos puertos de la VLAN, y entonces había una serie de errores que se solucionaron en esa revisión 358. Si tenéis curiosidad, el bug lo podéis encontrar en esta página web que tenéis aquí. Es un bug referido a la VLAN, a la numeración de los puertos, y según este mensaje está fijado, es decir, está solucionado este bug a partir de la revisión 358. Bien, la versión Marionet que estoy gastando yo es la 360, que es posterior, y por lo tanto ese bug también está solucionado. Bien, para instalar esta versión 360, no lo podemos hacer a través de los paquetes que vienen en la propia página web de Marionet, y he encontrado una forma de instalar una versión posterior, que es la utilizada en la Universidad d'Orsay de París, del sur de París, y la que utiliza este profesor, la Cours Xavier, en esa universidad. Aquí tenéis un documento en el que se muestra la forma de instalar esta versión en Ubuntu 12.04, que es exactamente la versión que estoy utilizando yo. Aquí tenéis todos los pasos que hay que seguir. Y si pincháis en este enlace, podéis descargaros la versión, en este caso la última, como veis, es bastante actual, es del 10 de marzo del 2014, 7.2 megas, y esta versión es la utilizada en esa universidad. Y después tenéis una imagen, Marionet, bastante grande, 651, en la que vienen incluidos el kernel, un kernel más moderno, de la línea 3.0 en lugar de 2.6, y algunas máquinas ya virtualizadas. En particular tenemos una versión de Debian.6, ligera, y el Pinocho. Pero ya os comento que más actualizadas que las que utilizábamos en las versiones de los anteriores videotutoriales. Bueno, dejando de lado esta pequeña introducción y justificación de por qué vamos a utilizar esta versión, vamos a empezar con lo que es el videotutorial en sí. Cerramos aquí. Vamos a abrir un proyecto. Ya lo tengo medio preparado. Vamos a ver dónde está. Tenemos por aquí máquinas, Marionet, y creo que es este. Vale, aquí lo tenéis. Bien, en realidad lo que voy a hacer inicialmente es conectar dos redes diferentes a un switch y veréis los inconvenientes que eso tiene. Y lo que voy a hacer es colocar AM1 y AM3 en una red y AM2 y AM4 en otra red diferente y estando los cuatro equipos conectados al mismo switch. Vamos a iniciar las máquinas, iniciarlo todo. Las máquinas 1, 2, 3 y 4 las he elegido de la versión Squiz, o Squiz, no sé cómo se pronuncia, de Debian, la versión Debian 0.6 ligera. Vamos a ir ajustando el terminal del switch para que se vea mejor. Sabéis que con Control podemos elegir Control y el pulsador derecho del ratón podemos elegir del menú, la True Type. Vamos a hacer que esto esté siempre presente para ver el comportamiento del switch. Y aquí ya tenéis las máquinas, que como veis es un Debian en la versión 6. Las contraseñas siguen siendo las mismas que antes. Sin embargo, si ponéis un aim A para ver la información de este Linux, veréis que utiliza un kernel más actualizado que la versión anterior. En particular, el kernel 3.0.8. Vamos para acá, vamos a ir entrando a las diferentes máquinas. Vamos a ir por orden, M1, y vamos a ir configurando las diferentes máquinas. Para configurar, ya sabéis que hay que poner IfConfig, el nombre del dispositivo, el TH0 en este caso, y vamos a poner la dirección, 168. Bien, el criterio que voy a seguir es que la máquina 1 en la máquina 3 van a estar en la red 0. Lo tenemos aquí. La máquina 3, voy a entrar y voy a hacer la misma configuración. Para hacerlo rápido, sabéis que hay un truco, que es seleccionar con el ratón lo que queréis copiar, y en el terminal donde queréis copiarlo, pulsar el botón central del ratón. Ahí lo tenéis. Lo único que hay que cambiar es que en lugar de 0, 1 va a ser 0, 3, la máquina 3. Vamos con la máquina 2. La máquina 2, entramos, volvemos a hacer lo mismo, pulsamos el botón central del ratón, y ahora lo que voy a hacer, he comentado que la máquina 1 y 3 iban a estar en la red 0 algo, y aquí van a estar en la red 1 algo, la máquina 2 y la máquina 4. Esta va a ser 1, 2, así, y vamos a seleccionar esto para hacer la copia más sencilla, y en la máquina 4 vamos a copiar, y vamos a cambiar el 2 por el 4. Ahora mismo tenemos dos máquinas, vamos al esquema y lo presentaremos mejor. Estamos aquí en marionet. Bien, pues tenemos dos redes diferentes. Tenemos una red que va a ser esta, de aquí, que va a estar en 192, bueno, voy a disminuir para que esto sea más claro, 192, 168, punto, cero, punto algo, ese algo va a ser 1 en el caso de la máquina 1 y 3 en el caso de la máquina 3, y esta red que tenéis aquí, pues, la he colocado en 192, 168, 181, X, y esta X va a ser 2 en la máquina 2 o 4 en la máquina 4. Es decir, están en dos redes diferentes. Bien, vamos a comprobar, vamos a borrar esto, y vamos a comprobar la conectividad entre los diferentes máquinas. nos vamos a, vamos a cambiar el cursor de aquí, nos vamos por ejemplo a M3 y vamos a ver si podemos acceder a la máquina 1. En principio deberíamos poderlo hacer porque está en su misma red. La máquina 1 tendrá esta dirección y como veis sí que podemos acceder a ella. Sin embargo, si intentamos ir a la máquina 2, evidentemente nos dice que es una red inalcanzable. Si decimos que nos vamos a la 0.5 veréis que no llega. ¿Por qué? Porque es un host, en este caso no una red, sino un host que está en su misma red pero es inalcanzable también. Es decir, que solamente podemos llegar como hemos visto antes al 1 que es el único dispositivo conectado a su misma red. Bien, vamos a hacerlo con la otra red, la M4. Si hacemos un ping a la 192, 168, perdón, 168, 1.2 como está en su misma red podremos acceder y está conectado. Sin embargo, si ponemos 1.6 evidentemente no podremos acceder porque no está conectado ese equipo y si ponemos a la red 0 pues nos dirá que es red inalcanzable. La red 0 tenía 1 aunque ese dispositivo asiste como está en una red diferente a la suya no es alcanzable. Bien, pero esto tiene un gran inconveniente este tipo de conexión que es que cuando hacemos un el protocolo cuando realizamos el protocolo ARP para a partir de una IP obtener la MAC esos paquetes que circulan por la red pues están circulando por todos los equipos. Es decir, no dividimos realmente en dos sus redes sino que esos paquetes circulan tanto por la red 0 como por la red 1. Fijaros, si yo hago un ping a la 192.168.0.1 que es una red inalcanzable como antes va a dar ese mensaje pero si hago por ejemplo un ping a la 192.168.1.6 que es un host que está o una dirección que está en su misma red pero no existe va a lanzar una serie de paquetes para comprobar o para asociar esa IP a una MAC y fijaros lo que ocurre. Si nos vamos a ver el terminal aquí dice host ir alcanzable pero si vemos en el marionet el switch fijaros que la actividad del switch no es entre la conexión o el puerto 2 al que va conectado la máquina 2 y el puerto 4 al que va conectado la máquina 4 que sería en este caso la red o la red 1.algo sino que la actividad es por los 4 por los 4 bocas es decir que ese paquete se está transmitiendo a todas las bocas del switch vamos a a comprobarlo definitivamente utilizando lo siguiente si en M1 hacemos o ejecutamos el programa WeShark bueno fijaros que aquí aparece eso es un error habitual puede aparecer al principio y van a presentarse mal los iconos de la barra de herramientas no sucede no es importante simplemente volvemos a ejecutar el el programa y veréis que funciona bien y ya tenemos los iconos perfectamente y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a ir a capture es decir capturar paquetes pero vamos a ir primero a opciones y en opciones vamos a desmarcar el modo promiscuo es decir lo que voy a hacer es que eth0 solamente capture los paquetes que van dirigidos a él a ese interface y voy a iniciar y como veis o como vais a ver nosotros desde la máquina 1 que no pertenece a la misma red que la máquina 4 que es la que está lanzando esos pins somos capaces de captar esos esos pines que se han mandado a la dirección broadcast es decir que en realidad la dirección broadcast no diferencia en este caso entre las dos redes sino que considera que es una red total ese es un problema ¿por qué? porque el tráfico en ese switch como veis está utilizando todos los enlaces es decir que el enlace M1 al switch que ni pincha ni corta por decirlo así porque estamos intentando averiguar la MAC de un equipo de esta red de la red en la que están conectados M2 y M4 no debería tener ningún tipo de tráfico y sin embargo aquí sí que lo tiene bien aparte de esto vamos a borrar aquí vamos a cerrar aquí aparte de esto también tenemos el inconveniente de que si hacemos una con el comando de hc client lanzamos la petición de que este equipo el M4 tome una IP de forma dinámica como no hay configurado en la red ningún DHCP o ningún servidor DHCP no la va a conseguir pero sin embargo el tráfico generado por esa petición también como veis está aceptando a todos los equipos este tráfico o esta petición es más lenta que la ARP pero fijaros que aquí con el protocolo de DHCP aparecen de vez en cuando cada ciertos segundos aparece un paquete capturado en la interfase TH0 de la máquina 1 eso también es inconveniente porque está generando tráfico en todas las bocas del switch vamos a ver cómo podemos solucionar este problema vamos a parar esta vale y vamos a parar el DHCP client vale y vamos a configurar el switch para que cree dos VLAN dos LAN virtuales y vamos a ver qué ventajas tiene con respecto a lo anterior para ello lo que vamos a hacer es que las máquinas dos y las máquinas cuatro tengan una IP en la misma en la misma red que tienen los equipos uno y tres para ello vamos a reconvertir el el comando ifconfig y en lugar de uno cuatro va a tener cero cuatro y la máquina dos en lugar de tener uno dos pues va a tener cero dos bien ahora mismo ya puedo comunicarme entre todos los dispositivos como veis si yo pongo cero uno me puedo comunicar desde la máquina dos si intento acceder a la máquina tres también y si intento acceder a la máquina cuatro también es decir que tengo comunicación total entre las cuatro máquinas bien también tener tener en cuenta que si yo estoy lanzando un pin por ejemplo a la máquina cuatro desde la máquina o a la máquina uno desde la máquina dos el switch evidentemente que es lo que hace pues como veis ahí genera un tráfico entre la máquina uno y la máquina dos sabéis que hace es un conmutador y conmuta entre las dos pero igual que antes si yo lanzo un paquete a la 06 que no existe y veo las lucecitas veréis que aparece un tráfico en todos los puertos del switch vale son los paquetes ARP que intenta está intentando una asociación que no puede conseguir entre la IP y la MAC vale lo mismo lo mismo sucede con DHCP DHCP y si vamos al switch veréis que cada cierto segundo aparece un tráfico en todos los puertos del switch bien ¿cómo solucionamos esto? pues con la creación de diferentes redes virtuales de nivel 1 en la que un dispositivo estará en una red virtual dependiendo del puerto al que se conecte en este caso para hacerlo sencillo la máquina 1 va al puerto 1 del switch la máquina 3 va al puerto 3 la máquina 2 como veis va al puerto 2 y la máquina 4 al puerto 4 bien pues vamos a configurar el switch para configurar el switch cuando lancemos o cuando creemos ese switch hay que colocar la opción de que arranque el terminal en este caso tenemos el terminal del switch 1 y vamos a ver las órdenes que podemos realizar bien lo primero de todo vamos con una orden que es vlan bueno deciros que con help se pueden ver todos los comandos que podemos utilizar en este terminal vale del switch para configurar bien pues vlan create con este comando lo que haremos será crear dos redes virtuales vamos a crear dos la 1 y la 2 vale si ahora utilizamos el comando vlan print veréis que hay una vlan por defecto creada que no la hemos creado nosotros que es la 0 en la que están todos los puertos desde el 1 hasta el 6 este switch lo creamos con 6 puertos y hay dos vlan sin ningún puerto que son las que hemos creado ahora mismo la vlan 1 y la vlan 2 bien vamos a a a a a colocar otro comando que es port set vlan este necesita vlan necesita vlan necesita dos parámetros necesita el puerto y la red vamos a ver el puerto 1 lo vamos a colocar a la red 1 el puerto 3 también lo vamos a colocar a la red vlan 1 y ahora los que son pares el 2 y el 4 los vamos a colocar en la red 2 el 2 y el 4 también a la red 2 si ahora volvemos a ejecutar el comando vlan print veréis que ya se han distribuido los puertos el 5 y el 6 los hemos dejado en la vlan por defecto la vlan 0 y el puerto 1 y el 3 van a la vlan 1 y el puerto 2 y 4 van a la vlan 2 vamos a ver si esto ya funciona bien el 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 lo que vamos a hacer es limpiarlo vale vamos a capturar desde la máquina 1 el ETH 0 y vamos a hacer la prueba a ver lo que sucede ahora si mandamos un ping 192 168 0 punto 2 ahora mismo tiene que haber eh pegamos joder no hay comunicación no hay comunicación no sé por qué ya también empezamos joder vamos con M3 vamos a ver un ping a la 192 168 0 punto 1 podemos acceder a la 1 perfectamente vale a la 2 no deberíamos acceder porque están o en otra a la 3 que es el suyo propio así que podemos acceder y a la 4 no podemos acceder porque es otra red vamos a ver ahora aquí desde la 4 podemos no podemos acceder a la 1 podremos acceder a la 2 y no sé por qué no podemos acceder aquí falla algo a ver que tenemos en la 2 vamos a ver if config a ver si me he equivocado en la configuración no tenemos configurado el interface de la máquina 2 y por eso no hay comunicación vamos a hacerlo if config eth0 192 168 0.2 24 vamos a ver ahora ahora sí vale bien ahora tenemos comunicación entre la máquina 2 y la máquina 4 y entre la máquina 1 y la máquina 3 vale es decir que si yo desde la máquina 3 hago un pin en la máquina 1 puedo hacerlo porque está en su misma VLAN de la máquina 1 a la máquina 3 también lo que no puedo hacer es desde la máquina 4 a la máquina 1 por ejemplo porque están en diferentes sus redes uno es par y el otro es impar bien pero ahora vamos a ver la diferencia con respecto a la solución anterior que si hacemos un pin por ejemplo desde la máquina 4 a un dispositivo que no existe por ejemplo la 06 que no está conectado a ningún equipo antes capturábamos los paquetes vamos a limpiar aquí para que veáis que no captura ningún paquete antes capturábamos los paquetes en el interface 7H0 de la máquina 1 y ahora fijaros que no hay manera de capturar una manera más gráfica de ver esto es que ahora mismo en este switch como veis hay una comunicación entre 2 y 4 fijaros pero no utiliza todas las bocas del switch ¿por qué se conectan solamente 2 y 4? porque hay una separación perfecta y ahora este ARP que en teoría debería hacerlo a un broadcast pero lo hace un broadcast en su VLAN sin interferir con la VLAN de los dispositivos 1 y 3 es decir que ahora mismo este enlace el D1 y el D3 están sin ningún tipo de tráfico porque pertenecen a una VLAN diferente bien también vamos a parar aquí y veréis que también sucede lo mismo si utilizamos DHClient es decir que si utilizamos este comando lo que va a haber cada cierto segundo es una actividad entre el switch entre el puerto 2 perdón del switch y el puerto 4 dejando perfectamente inactivos el 1 y el 3 eso como lo podemos poner de manifiesto pues lo podemos poner de manifiesto por la lucecita estas que tenéis aquí y porque aquí en la captura que estamos intentando desde el ETH 0 de la máquina 1 no aparece ningún paquete capturado si ahora capturamos es decir si los interfaces paramos y en las opciones le decimos que capture en modo promiscuo y empezamos a capturar el STI como veis cada cierto tiempo aparece una un destello en las lucecitas del switch entre el puerto 2 y el puerto 4 vamos a cambiar de protocolo aquí ya hemos aparado esto vamos a poner derecha vamos a poner el pin anterior arp 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 newwar poque newwar aquí vamos a ver el ifconfig a ver si he cambiado se ha desconfigurado vale, pues vamos a configurarlo otra vez ifconfig eth0 192, 168 perdón 192, 168 0.4, 24 bueno, vamos a hacer esto y ahora veréis que aparece entre la 2 y el 4 igual que antes, aparece una una lucecita parpadeante y no capturamos aunque lo pongamos en modo promiscuo si borramos aquí y ponemos una que está en su misma red que es la 02 veis que llegamos y no capturamos tampoco porque está en una VLAN diferente vale sin embargo, si desde la máquina 3 hago un ping hago un ping a la máquina por ejemplo 1 pues sí que capturamos los paquetes porque está en la misma VLAN del dispositivo que ahora mismo está capturando en WeRechark bien, y con esto creo que se ha demostrado la utilidad de utilizar VLANs configuradas en el switch lo que hacemos es separar completamente las dos subredes virtuales de forma que los paquetes de difusión solamente se circunscriban a esa VLAN y no afecten a las conexiones de las VLANs conectadas al mismo switch esto lo que provoca es menos tráfico evidentemente en los enlaces y con esto acabamos y os espero en el siguiente videotutorial en el siguiente videotutorial veremos cómo se pueden conectar varios switch con diferentes redes virtuales de forma que conectemos dos switch a través de un enlace troncal hasta luego